Bueno amigos, aquí os muestro una de mis plantas que ya conoceréis, dediqué un vídeo a la misma. No voy a hacer spoilers si no lo habéis visto, adivinad qué planta es. Bueno, hoy no os voy a hablar de esta planta, hoy os quiero hablar de la forma de protegerla de las plagas. Y un método que me ha llamado mucho la atención, que he visto por internet y que me ha dicho una buena amiga, es el ajo. Sí, el ajo diréis, ¿y cómo hago? ¿Le planto un ajo al lado? ¿Le echo polvo de ajo? ¿Hago una infusión de ajo? ¿De qué manera aplico ajo a una planta? ¿Lo aplico a las hojas? ¿Lo aplico a la tierra? ¿Qué hago? Bueno, pues el método, hay varios métodos, pero el método que podéis hacer más fácil es coger una cabeza de ajo, coger dos litros de agua, hervirlos en una cazuela, añade durante 20 minutos, añade una cuchara de jabón natural y luego lo metéis en un spray, ¿vale? En un spray, en un bote, conserváis el resto de la mezcla y en un spray pues vais dosificando. Y vais pulverizando tanto... ¡Ojo! No cuando haya plaga, sino ya lo podéis hacer semanalmente. Antes de que la vaya a ver, no sois adivinos, pero sí que antes de la primavera ya conviene empezar. En el momento que la haya, pues con más razón. Y así, insistir, de esa forma veis que vais a tener la planta protegida. Ahora, importante, en plantas que estén expuestas al sol, plantas de exterior, no este es el caso de esta, ¿vale? Calanchoe, ¿vale? Calanchoe, esta es la planta. Habéis estado pensando un rato, me vale. Entonces, esta planta, si le da el sol directamente, no le echéis en las horas de sol el spray. En general, no es por la cuestión del ajo, es por una cuestión de que hace de lente la gota de agua y puede quemar las hojas, ¿de acuerdo? Entonces, no queméis las hojas espolvoreando agua por las mismas. Lo importante es cuando anochezca o al amanecer. Bueno amigos, pequeños consejos sobre plantas. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!